Por amarte, por desastre, todo, por quererte, por amarte, por desastre Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, mi abatón es cariño Nunca, pero nunca, mi abatón es cariño Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, mi abatón es cariño Ay, cariño, ay, mi vida Ay, cariño, ay, mi vida Por quererte, por amarte todo es grande Por quererte